Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello. Él es el director de NOVOS, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y estamos narrando, describiendo el proceso. Y nos llama la atención el hecho de que se le da formación a los emprendedores que entran como candidatos. Y apoyo también desde el punto de vista, vamos a decirlo así, teórico, práctico, para determinar si efectivamente ese emprendimiento es viable. Efectivamente, sí. ¿Y qué viene después? Son unos talleres prácticos dados por especialistas. Tenemos nueve especialistas que dictan cada uno su taller. Y son talleres muy compactos, de tres horas algunos y de seis horas otros. Pero el grupo recibe una formación común y que la aplica en sus propios emprendimientos con la ayuda del asesor de asesoramiento integral, lo llamamos. Durante el proceso vamos validando, los mismos emprendedores van validando su propuesta y determinan que efectivamente tienen una propuesta viable y una propuesta que puede ser sostenible. Al final del proceso, ellos deben presentar su propuesta ante un panel de expertos, en el cual reciben opiniones sobre las posibilidades que tiene efectivamente de éxito. Es una suerte de laboratorio en el que las personas se someten, digamos, a un proceso para validar. Es como una prueba del ácido. Es un ambiente controlado. Yo a veces digo protegido, en el cual el emprendedor va validando por un proceso estructurado que efectivamente él tiene una idea valiosa. Y que además, que él es emprendedor, no es que lo dice, sino que vaya comprobando que efectivamente reúne las cualidades para ser emprendedor. Excelente. Al regreso de nuestro siguiente bloque, vamos a conversar sobre los resultados de este proceso que ha realizado la Universidad Metropolitana a través de su instituto NOVOS, Centro de Innovación y Emprendimiento. Ya regresamos. Gracias. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.